Hola amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del martes 5 de febrero al domingo 10 de febrero del año 2019. Vamos a comenzar tu lectura, vamos a ver tus energías. Pido disculpas por no haber podido grabar en los tiempos que habíamos acordado, producto de cambios que tuvimos que realizar como familia, así es que estuvimos un tanto ocupados en eso, así es que ya comenzamos ya a trabajar de plano y espero ahora no tener más cambios. Son cambios positivos pero en el fondo afectaron las grabaciones. Vamos a comenzar pidiéndole permiso a Dios para ver las energías de Virgo, lectura generalizada, recuerden que estamos haciendo una lectura para todos los Virgos, así es que espero poder abarcar y entender los mensajes que ellos me dan para todos. Vamos a ver las energías para Virgo. Semana del 5 al día de febrero del año 2019. Le pido permiso a Dios, a los arcángeles, ángeles, guías y maestros para ver las energías de Virgo en esta semana. Bien, 5 cartas entonces. La carta de la torre, la carta del mago, hubo una pérdida muy importante, perdiste algo Virgo pero recuperaste rápidamente algo mucho mejor. La carta de los enamorados, perfecto, la reina de oros, muy bien. Y la última carta, el rey de bastos. Me dicen los guíos que algunos Virgos estuvieron pasando situaciones muy difíciles, algo se quebrantó, perdiste a alguien, perdiste un trabajo, tuviste que salir de un lugar o te expulsaron de un lugar, te echaron de algún lugar, pero eso lo que trajo fue la fortaleza. Excelente carta que tiene mucho, mucho que ver con lo que estoy viendo en el tarot. Perfecto. Como decía algunos Virgos con la carta de la torre, los echaron, los expulsaron, perdiste un trabajo, perdiste alguna amistad. Alguien te traicionó, cayó esa imagen que tenías de alguien. Pero lo más importante es que la carta de la torre cuando aparece, dependiendo las cartas que están alrededor, y como estas cartas que están alrededor son muy buenas, y es la carta del centro que es la que domina la tirada, y aparte que es un arcano mayor, indica de que lo que se rompió, lo que se quebrantó, es lo que dio paso a una nueva vida, dio paso a una liberación, porque estabas sumergido dentro, o estabas dentro de este castillo que fue mal edificado. Tomaste una mala decisión, o estás, o te rodeabas de gente que no era un buen aporte para ti, para tu vida, entonces te rodeaste de gente que no era del todo bien, y lamentablemente esto terminó mal. Algo empezaste mal, terminó mal, alguien actuó en contra de Virgo, se derrumbó algo que se había construido porque la base no era sólida, la base no era lo que realmente te iba a dar una prosperidad, no te iba a dar en el tiempo la estabilidad que tú esperabas, algo totalmente se destronó, pero el rayo que aparece en la carta se supone, y se dice en el tarot, que Dios lo envía. Entonces Dios vino a mover todo lo que tenías supuestamente estable, supuestamente ya conformado, pero eso dio paso a una liberación, porque no era lo que te correspondía, no era lo que Dios quería para ti, por eso Dios te lo arrebató, porque topaste una mala decisión, pero cuando ya se rompe todo lo que construiste, puedes volver a cementar, puedes volver a hacer ese cimiento sólido, firme, que va a dar paso a esa construcción que no se va a caer, siempre y cuando tomes los consejos de la intuición, porque Dios te va a hablar a través de la intuición, algo va a llegar a tu mente, algo va a llegar a tus oídos y eso va a ir ayudando y te va a ir guiando en este camino, en este nuevo proceso, donde veo a través de la carta del mago, que es algo o una situación totalmente positiva para Virgo, ya que habla de los cuatro elementos, tienes copa, tienes basto, oro y espada. Eso significa que al tener todos los elementos sobre la mesa, es como que Dios te dice, ya, yo te quito todo, pero reparo inmediatamente lo que te quité y aquí está. Hay una mesa firme, hay una mesa sólida que tiene sus cuatro elementos para que tú puedas edificar lo que tú quieres, lo que tú necesitas. La carta también habla de que el hombre que está acá es un maestro, es un mago, que todo lo que tiene en sus manos puede edificar cosas maravillosas, pero también puede edificar cosas destructivas en caso, o dependiendo de su estado anímico. Lo que aconseja la carta, y por las cartas que están alrededor, es que ocupes de buena manera los elementos que Dios ha puesto en tus manos. La copa habla de la espiritualidad, el basto habla de tu fortaleza, la espada habla de lo que tú dices con tu boca, y el oro habla de las cosas materiales que ya tienes o lo que tienes hoy presente para poder avanzar y poder, desde lo que tienes, edificar. No ir a endeudarte a cualquier parte, sino que de lo que ya tienes, empezar a edificar y construir lo que tanto anhelas. Tienes muy buena energía para esta semana, inicias una semana totalmente fresca, nueva, con mucha energía, pero si alzas la mano para edificar cosas buenas, cosas prósperas, la verdad que los frutos van a venir muy rápido, van a venir cosas maravillosas para ti, mucha alegría, mucha felicidad, pero si alzas la mano y ocupas estos elementos de mala manera, esa cosecha viene de igual manera rápida, pero obviamente la cosecha ya es distinta. Viene con tristeza, con desilusión, etc. Así es que aprovecha esta buena oportunidad, porque la carta del mago habla de una iniciación. ¿Por qué digo que el mago puede hacer la magia buena y la magia que quizás puede afectar a otro? Porque en su cinturón, su cuerda, es una serpiente, y esa serpiente está quieta, a no ser que el mago la active. Por eso tienes todo en tus manos, pero ocúpalo de buena manera, tanto para ti como para el resto. No provoques daño ni más problemas a otras personas, porque eso se devuelve rápidamente, y es lo que quizás algunos virgos tuvieron que vivir con la carta de la torre, lo que hablamos hace unos segundos atrás. La carta de los enamorados, habla de que estás complementado o complementada con una persona que también tiene el mismo compromiso que contigo, está dispuesto o dispuesta a marchar por este camino totalmente sólido, firme, y están puestos los ojos en este arcángel. Lo que sí a los hombres de Virgo yo les aconsejo que pongan la mirada que tiene la mujer en este arcángel, ya que la mirada a veces es como mirar hacia el cielo, pero no te detiene, sino que a la rápida, Diosito, por favor, ayúdenme en esto, y se olvidaron de Diosito y nada más. No, tienes que tomarte el tiempo. Si estás viviendo una etapa donde quieres ser feliz, donde quieres estar estable, trata de tomarte el tiempo de hablar con Dios, hablar con tu voz interior, y poder mantener esta estabilidad. O sea, aceptar los compromisos que ya tienes es la felicidad o es la puerta para esa felicidad, si cumples bien tus compromisos, ya que la carta de los enamorados habla de... Es una carta muy buena, de hecho, porque obviamente esta pareja está protegida y está siendo iluminada y guiada por este arcángel. Pero, si tú pierdes la mirada de este arcángel, te puedes perder. Puedes perder este buen momento. Este arcángel que está mirando a esta pareja es un arcángel de transmutación por los colores que ocupa, que es púrpura, y sus alas también son púrpuras con rojo. Entonces, un arcángel que es de fuego, es un arcángel que incluso, si se fijan, es muy parecida a la carta, el arcángel con la carta de la intensidad del tarot ocho zen. Entonces, siento de que debes estar muy conectado con un ser de luz, ya sea la Virgen, un santo, Dios, el universo, como tú le llames a esa fuente de energía. Es conectar con tu fuente de energía, la fuente que te creó, la fuente que te conoce más que a nadie, y tratar de conectar con ellos para que ese amor verdadero vaya fortaleciendo, alimentar a tu pareja, habla también de casamiento, de compromiso, habla de un amor sincero, en libertad, y sin mentiras, sin engaños, y mirándose siempre a los ojos. Pero como base, y la persona que tiene que estar en el centro de esta relación, es un ser de luz, es un ser ascendido, es un ser espiritual, muy sabio, de entendimiento, que debes poner siempre en primer lugar, o insertarlo en tu relación de pareja. La carta de la Reina de Oros, habla que hay una persona que tiene en sus manos, en su poder, una situación económica bastante buena, y puede hacer un aporte importante para tu vida. No aprovecharse de esta mujer, porque es una mujer ya de edad, es una reina ya de oro, que tiene la disposición de ayudarte, pero no le falles, Virgo, en caso de que esta persona no seas tú, y es una persona que tú dices, sí, yo sé que mi mamá, o mi abuelita, es muy, siempre está ayudándome, o siempre está dispuesta a decir, no sé, si me falta, ahí está, toma, ocúpalo, después me lo devuelves, no le falles en esa vuelta, porque esta persona siempre va a estar dispuesta a ayudarte, es una persona que, donde siempre tiene buena cosecha, o es una persona que, todo lo que construyó en su vida, tuvo un buen fruto. Habla de una mujer, muy apasionada, y muy comprometida, con la gente que ama, y que quiere, así es que, no le falles, porque esta reina de oro, está dispuesta a ayudarte, a estar contigo en ese proceso, pero, es una mujer que, lo que, si esta mujer te dice, esto yo te lo doy, no me lo devuelvas, trata de hacer una devolución, por otro lado, de alguna u otra forma, siempre estar, alimentando, o, o siendo agradecido, con esta persona, que, siempre está, poniendo su mirada, en lo que tiene, pero lo comparte, es una mujer que tiene, esa esfera en las manos, y la, la esfera siempre habla de cosas materiales, dinero, o cosas materiales, entonces, está dispuesta siempre, a entregar, a ayudar, el rey de bastos, habla de, estás dejando atrás, momentos muy difíciles, estás dejando atrás, etapas de tu vida, negativas, que te hicieron daño, y dejaron huellas, dejaron marcas, en tu corazón, en tu mente, hechos que, difícilmente, Virgo va a poder borrar, pero, estás dejando atrás, todo lo negativo, y lo bueno es que, Virgo va a empezar, va a empezar a tomar, las riendas de su vida, va a empezar, a tener esa fortaleza, que no tiene fin, y va a tener, muy buenos frutos, insisto, si tomas decisiones, que sea, con buena energía, con buena vibración, lo que sí me acaban de mostrar, es, que ocupes, un amuleto, Virgo, de protección, que aleje, el amuleto tiene que, la característica principal, es que aleje malas vibras, que aleje la envidia, que aleje a los espíritus, de baja vibración, tienes que, tenerlo colgado, en tu cuello, puede ser con una cadena de plata, o una cadena de oro, y el amuleto, el que tú elijas, el amuleto, o la piedra, que a ti te elija, porque recuerden, que cuando vayan a comprar piedras, o péndulo, o cuarzo, ellos te eligen a ti, tú empiezas a mirar, y la mirada, cuando se centra, en esa piedra, ya sea, el valor que sea, eh, algunas personas, en verdad, se, se, se deben en cobrar, pero, hay algunos que son bien conscientes, y la verdad que, eh, el amuleto que te llame la atención, y tú digas, este santo, o esta piedra, es lo que quiero usar, para protección, hágalo, porque va a ser necesario, para ir eliminando, toda esta carga negativa, que llevan en su espalda, que no está siendo de nada, favorable, para algunos virgos, y la última carta, que complementa la tirada, es la carta de la intensidad, y habla que, lo más probable, es que tengas que arreglar, algún asunto del pasado, pero, esta carta habla de que, debes ocupar, toda tu, tu intensidad, todo lo que tengas dentro de ti, toda esa fuerza interna, pero no de mala manera, insisto, todo esto es porque ya, aprendiste la lección, porque ya, pasaste por una transición, ya hiciste los cambios, pero, esto significa, que ya estás sano, que ya depuró lo malo, que ya no está lo malo, y que puedes enfrentar tu pasado, dando la cara, sin miedo, sin miedo, sin faltar al respeto a nadie, sin pasar a llevar a nadie, pero si, estás totalmente preparado, y haz lo que te apasiona, haz las cosas, según tu sentimiento, según la pasión, que tú tienes, pero no hagas las cosas, forzadamente, sino que, ocupa tu intensidad, tu pasión, es lo más importante, vienes saliendo, de una etapa de cambios, y ahora, la carta, en el color rojo, habla de la pasión, de lo que te gusta hacer, hazlo siempre, cuando tu corazón, así, lo quiera, y lo permita, y te diga, haz esto, si en tu corazón, estás a ayudar a alguien, o entregar algo, o dar algo, hazlo, porque está en tu corazón, no porque otra persona, lo haya dicho, porque no viene la retribución, si no lo haces de corazón, y tampoco, uno va a estar haciendo las cosas, así como, no, si lo estoy haciendo corazón, para que te llegue algo, no, no sirve, porque a Dios, no se le puede mentir, y, tienes que hacer todo, desde el corazón, para que eso sea retribuido, bueno amigos de Virgo, esta ha sido su lectura semanal, espero haya sido de su agrado, y nos vemos en tu próxima lectura, namasté.